Al corte de este viernes 12 de noviembre, las autoridades de salud notificaron que por sexto día consecutivo no se registraron fallecimientos por COVID-19 en Barranca Bermeja. Sin embargo, se informó de 29 nuevos casos en 9 mujeres y 20 hombres. 20 personas más lograron recuperarse. El puerto petrolero registra 459 casos activos de COVID-19. 19 de ellos están en las unidades de cuidados intensivos. 18 están hospitalizados. 422 se recuperan en sus casas y 835 las muertes registradas a la fecha. Las autoridades de salud ya encendieron las alarmas por el aumento de contagios en la ciudad. Por eso hacen el llamado a la ciudadanía para que tome conciencia, maneje el distanciamiento social, evite las aglomeraciones, use los elementos de bioseguridad y se aplique la vacuna contra el COVID-19 para que así se eviten los contagios en Barranca Bermeja.